Esto es mi único pan que me queda Es mi único pan Este es mío ¿Por qué te lo quieres comer? Este es mío Mira, me queda poquito Es mío Es para mí Es para mí ¿Por qué quieres que te lo den? Está molesta porque me queda poquito pan Mira Este es mío ¿De quién es este pedazo? ¿Lo quieres? Ok, toma pues Todo el argüente que hizo Porque vio que me estaba acabando el pan ¿Esto qué es? ¿Y si ustedes son los nazis? ¿Y si?